Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos en GTA con el Pollo ¡Hola! Y estamos en este juego que se llama... ¿Qué se llama este juego? El Corredores vs Coches Eso, Corredores vs Coches y vamos, Riusplay y Trollino contra Mondongo y Timba ¡Hola! ¡Sí, pues voy a para vosotros! ¡No puedo subir! ¡Me cago, no puedo pasar! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Uy, chaval! ¡Uy, chaval, si me he venido! ¡Hay que saltar, hay que saltar! ¡En honor de Hany! ¡Sí, sí, asomaos, asomaos! ¡No, no! Tranquilos, hombre, que no me da tiempo ni a presentar, asquerosos Era para que nos vieras, para que veas que estamos aquí también ¡Claro! Sí, sí, ya lo he visto ¿Dónde están? ¡Bien! ¡¿Qué está ahí?! ¡¿Qué está ahí?! ¡Esto de aquí! Bueno, así no me haces nada El Timba está ahí campeando ¡Vamos, Rius! ¡Me ahorreo, paquete! ¡No puedo salir! ¡No puedo salir! ¡No puedo salir! ¡Que no puede salir el inútil! ¡Séltala de más para atrás, tonto! ¡Hola! ¡Ya está, ahora sí, ahora sí! ¡No, Trollino, corre! ¡Qué compañero más tonto! ¡Corre, corre, Rius! ¡Corre! ¡Uy, está peinao, está peinao! ¡Corre, corre, corre! ¡Ahora que no están! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, ahora que no están! ¡Corre! ¡Corre, confío en ti, Trollino! ¡No, no! ¡Trollino, que he visto a un lindo pollito! ¡Vale, vale, vale! Aquí estamos a salvo ¡Séltate, que he visto a un lindo pollito! ¡Uy! ¡Dónde! ¡No! 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 ¡No, Trollino! ¡Ostras, quién lo ha salvao! ¡Qué inútil! ¡No, Trollino! ¡No! 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 ¡Qué inútil soy! ¡Uy! ¡Ah! 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 Y me ha empeinado. Vaos, Rius. ¡Tú primero, enseñame! Yo, te voy primero. Te voy a enseñar cómo tirar. Mira, mira. Eeeeh. ¡Sí, sí, me la juego, me la juego! ¡Hombre Timba! ¿Me tienes miedo, eh? ¡Hombre, no! ¡Para no tenértelo! ¡Adiós! ¡Corre, corre! ¡Noooooooooooooo! ¡Zacó! ¡Elloo! ¡El Trollino está en la casa! Seguimos, estaba. Te he vuelto. ¡Pues dame, dame, venga! No me tires, bengalas, asqueroso, puerco ¡Toma, arde! ¡Arde, tronino! ¡Rius, que lo estoy entreteniendo! ¡Dale! ¡Adiós, Rius! ¿Qué hace el tonto? Timo me ha dejado sin puerta ¡Timo, en nuestro momento! ¡Te va! ¡Cómo esquivo, chaval! ¡Cómo esquivo, chaval! ¡El trolino está en la casa! ¿Dónde estáis? ¡No, el trolino, ahora sí! Mira, ¿dónde la pelota? ¿Dónde la pelota, trolino? ¡Pero ahí, mondoco! Yo no estoy ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ah, que está vivo, Rius! ¡Claro, que estoy vivo! ¡No me he muerto! ¡Ostras! Te voy a dar un truco, trolino Cuando saltes, le das a la F Para que vaya con más presión ¿Le das? Sí, verdad, va como velocidad Eh, no, no, no No, no, no Que sí, tiene el nitro Ya verás, que tiene el nitro, que tiene el nitro ese coche Cuando salte Claro, cuando salte, cuando salte, salte el nitro Ahora la F ¡A la F, a la F! ¡No! ¡A la F! ¡Más engañado, asqueroso! ¡Se lo ha comido! ¡Maldito tema, asqueroso! ¡Me voy a vengar, que me ha troleado! ¡Es puerco! Vamos, trolino, nos lo vamos a pasar, vamos a pasarlo F del chat, F del chat a todo el mundo ¡No, no, no, no! Es que es malísimo ¡Se ha caído en solo! Eh, ¿dónde estáis? ¿Dónde estáis, chavales? Pues saliendo Pues tú sal, pero vais a pillar bien ¡No, no, no, no! ¡Ya cago! ¡Uy! ¡La caja de apero se llama! ¡La caja de apero! ¡Hola! ¡Reyo! ¡No! ¡Pero, Reyo, ¿qué haces dando vueltas? ¡Uh! Que no lo veía ¡Adiós! ¡No me podéis dar! ¿Cómo que no? Ah, no, espera ¿Cómo que no? Estoy escondido Sí, 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 sí puede, sí puede ¡Dale, Truino, dale! Aquí no nos dan ¿Qué? Aquí no nos dan ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Oh! ¡Que me ha tirado un coche! ¡Oh! ¡Que me ha reventado! ¡Para tu casa, pringado! ¡Hay coches en el aire! ¡Hay coches en el aire! ¡Hola! ¡Te lo vengas! ¡No! ¡Para tu casa! ¿Para tú quién eres, este truín? ¿O qué? ¡Era muy fácil! ¡Corre, corre, corre! ¡Ya me he enfadado! ¡Ya me he enfadado! ¡Ya! ¡Uy! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Corre, corre! ¡Uy, chaval! ¡Nada de mí! ¡Ostras! ¡Fuera, coño! ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uno menos, uno menos! ¡La que la han metido al río! ¡Ya la voy a por ti, Trolino! Mi compañero es un paquete Sí, claro, un paquete Que te ha hecho ganar muchas partidas Que no, que muchos paquetes no tienes Tengo un pequeñito ¡Oye! ¡Que no me he niñado! ¡Oh! ¡Hola! ¡Hola, chaval! ¡Hola, chaval! ¡Te has troticiado! ¡Me has alimentado! ¡Te ha prascurriado! ¡Te ha racamorrao! ¡Vamos, Trolino! ¡A por ellos! ¡Mira, mira, mira, Tima! ¡Mira, mira, Tima! ¡Ehhh! ¡Venticuatro horas, chaval! ¡Venticuatro horas! ¡Cuatro horas! ¡Esqueroso! ¡Sí, sí! ¡Ya estoy! ¡Mira el Mondongo! ¡Mira el Mondongo, Trolino! ¡Mira, mira, mira! ¡Eh, Mondongo está callado ahí! ¿Dónde está? ¡A por Tima! ¡A por Tima! ¡A venga, Ríos! ¿Qué? ¡Uh! ¡Buena, buena! ¡Hasta luego! ¡Bájate, bájate el coche, bájate! ¡Corre! ¡Vamos, por ellos! ¡Vamos, por ellos! ¡Ves a por ellos! ¡Ves a por ellos! ¡Yo lo entretengo! ¡Hola, Tima! ¡Hola! ¡Hola! ¡Toma! ¡Toma! ¡Dale, dale, dale! ¡Yo te ayudo, te ayudo! ¡Tima, quemao! ¡Tima, quemao! ¡Toma! 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 ¡Kinotel! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Buena! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Me quedé siempre malas! ¡Que he dejado, coño! ¡Que se ha quedado uno! ¡Que se ha quedado! ¡No vais a llegar, lo sabéis, ¿no? ¡Hombre, que sí llegamos! ¡Hombre, que sí llegamos! ¡Hombre! ¡Que no llegue el trolino! ¡Que no llegue el trolino! ¡Uno no va a llegar! ¡Uno no va a llegar! ¡Y el que no llegue es Tima! ¡Toma! ¡No! ¡Petío! ¡Kondongo! ¡Tu peor pesadilla ha llegado! ¿Ah, sí? ¿Dónde está mi peor pesadilla? Te voy a destrozar la pared ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que yo pensaba que no! ¡Casi me da un infarto! Son paredes de cartón, chaval ¡Logito! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Corre, corre, corre! ¡No te vas a esconder ahí! ¡Uy, sí me da! ¡Uy, sí me da, chaval! ¡Hola! ¡Te lo he liado! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, que me estoy electrocutando! ¡Ah, ah, ah! ¡Que me muero! ¡No vale esconderse en la electricidad! ¡Sigo en la electricidad! ¡Ah, es verdad! ¡Que no te estoy viendo! ¡Corre, no, no! ¡No, no, no! ¡Pasa, pringao! ¡No! ¡No, no, no! ¡Pero si estaba llegando! ¡Qué fácil! ¡Shh! ¡Baja ruido! ¡No saben que estamos aquí! ¡Corre, corre! ¡No, no! ¡No lo saben! ¡Para nada, no! ¡Para nada vienen con los coches a matarnos! ¡No sabemos, no! ¡Eh, eh! ¡No, no! ¡Corre, solido, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Tú primero, tú! ¡Corre, me saco primero! ¡De primero, venga! ¡No, empujes! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Sin parar! ¡Sin mirar atrás! ¡Sin mirar atrás! ¡Sin mirar atrás! ¡Sin mirar atrás! ¡Poño a la brasa! ¡Aaah! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué compañero de caca! ¡Tengo sangre de Ryus en el capo, chavales! ¡Aquí me lo puede limpiar! ¡No lo me, Trolino! ¿Me lo has dejado solo o qué hago yo ahora? ¡Ganas sin mi, Trolino! ¡Eh, está un poco complicado! ¡Ganas sin ganas! ¡Eh, lo bueno que me he escondido! ¡No saben dónde estoy! ¡Es verdad, no lo saben, no lo saben! ¿Dónde estoy? ¡No sé! ¿Dónde estás? ¡No, no, 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 no! ¡Dispare ahí! ¡No! ¡Que me vas a tirar el coche! ¡Que me vas a tirar el coche encima! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Mira! ¡No! ¡Mira aquí! ¡No! ¡Corre, Trolito! ¡Corre, Trolito! ¡Aaah! ¡Han picao! ¡Han picao! ¡Sí, tú sí te vas a picar! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Uy, casi! ¡Casi, Cristiano Ronaldo! ¡Me he ido! ¡Ya estoy llegando! ¡Uy, ya está casi al final! ¡Esto es el final ya! ¡Sí, sí! ¡Montongo, mátalo! ¡Montongo, mátalo! ¡Por tu prima! ¡Corre, Tully! ¡Corre, Tully! ¡Porque no le veo! ¡Corre, corre, corre! ¡Yo sí la veo! ¡No! ¡Hola! ¡Ahí no llego! ¡Ahí no llego, amigo! ¡Ya lo sé que no llegas! ¡Ah, pero yo sí llego! ¡No llegas! ¡No, dispara a los coches, Mondongo! ¡No tengo balas! ¡No, no, dispara a los coches! ¡Corre, corre, combala! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Uy! ¿Sois un poco mancos? ¡Cuidado, no! Lo de la electricidad, qué asco! ¡Eh, la bomba esa se puede disparar! ¡Montongo! ¡Otro hino, otro hino! ¡La bomba del hino! ¡No! ¡No, no! ¡Dios! ¡Se la trucuta! ¡Se la trucuta! ¡Rero, reo! ¡Es que no sé! ¡No sé hacer esto! ¡Eh, chicos! ¡Ya estoy donde los tanques! ¡Sí, sí, sí! ¡Es verdad! ¡Está arriba ya, eh! ¡Ya te veo, ya te veo! ¡Te estoy viendo! ¡Está la pared rota y todo, sí! ¿Estoy donde los tanques? ¡Uy! ¡Sí! ¡No ha colado, no! ¡Tanque sí! ¡Tanque sí! ¡Estás ahí! ¡Uy! ¡Me está! ¡Eh! ¡Pero a ver! ¡No vale campear! ¡No! ¡Si no estamos campeando! ¡Ah, vale! ¡Adiós, pringao! ¡Uy! 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 ¡No! 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 ¡Como lo has esquivado! ¡Como lo has esquivado! ¡Inútil! ¡Corre, corre, corre! ¡Dispara! ¡Disparalo! ¡Dispara el bomba! ¡No! ¡No! ¡Se ha escapado! ¡Bueno! ¡Esto va de... ¡Esto va de... ¡Esto va de... ¡Se acabó la tontería! ¡Que se explota! ¿En serio se ha explotado solo? ¿He pringao? ¡No! ¡No me he muerto, no me he muerto! ¡Se acabó la tontería! ¡Trolino! ¡Hola! ¡Hola, holaaaaaa! ¡Dale, dale, dale! ¡Que no se ve! Eh, pero ¿qué haces? ¡Pringao! ¡Mira, mira, mira! ¡Vamos a ir para abajo! ¡Mira, mira, mira! ¡Que lo quita, Trollino! ¡Trollino! ¡Eh! ¡Se lo quita! ¡Que se lo quita! ¡Que se lo quito! Espérate que salgo, espérate. ¿Dónde estoy yo? Espérate. ¡Eh, que he desaparecido! Sí, sí, coge el tanque, coge el tanque. ¡Cómelo, cómelo, cómelo! ¡Toma, cómelo, cómelo! ¡No, no, 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 no! ¡Cómelo, Trollino! ¡Hala, coge el tanque! ¡Sí! ¡Eh, vamos! ¡Vamos! ¡No vale! ¡Vamos los ganadores! ¡Todo es fácil! ¡Vamos los ganadores! ¡Vamos! Gracias. 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 Gracias.